Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto y vamos a hablar de AFAL, Ferrolterra, ya saben, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. ¿Y por qué vamos a hablar de esta entidad? Porque desde la semana pasada cuenta con una nueva directiva. Queremos conocer a su presidente y saber cuáles son los propósitos, objetivos e iniciativas que tienen para los próximos meses e incluso años. Pues de todo esto vamos a hablar con su presidente, con Paco Pantín Castro. Paco, muy buenas tardes y gracias por venir. Muy buenas tardes y gracias a vosotros. Bueno, antes de nada nos gustaría conocerle un poquito mejor cuál es esa vinculación que tiene con la entidad, con AFAL, y cómo ha terminado siendo presidente. Vamos a ver, mi vinculación con AFAL viene porque mi familia y yo, concretamente mi mujer, estábamos muy sensibilizados con la asociación y con esta enfermedad. Entonces colaborábamos ya antes y de alguna forma estábamos muy implicados en la asociación. Acudíamos a las cenas solidarias y a distintos eventos donde, bueno, pues hacían visibilidad la asociación. Mi mujer era la enfermedad que más temía y, bueno, pues hay una transición, primero es un choque brutal, brutal cuando, aunque tú sepas ya más o menos de que tu familia o tu familiar, en este caso mi mujer, está afectada de esta enfermedad, que es una enfermedad terrible, terrible, digo terrible porque es una enfermedad terminal, es fuerte decirlo y yo sé que a mejor a mucha gente le suena muy fuerte, pero desgraciadamente es así. Cualquier otra enfermedad, pues hay algunas terapias, algunas esas. Esta enfermedad, la única terapia que existe es frenar la enfermedad, frenar la enfermedad. Entonces, para frenar la enfermedad lo ideal es cogerla en los estadios iniciales. Bueno, en base a todas estas cosas que yo tenía en la cabeza y preocupaciones, bueno, pues estuve implicado como cuidador en el tema de AFAL. Y últimamente, pues como había renovación de la Junta Directiva, pues yo obviamente digo, no me he postulado, me postularon de alguna manera, pues el personal que tenemos en AFAL, empezaron a lanzar así como flashes, y yo en principio no los entendía, al final los he entendido. Pues la presidenta, a la que tengo el honor de hacer el relevo, pues me propuso, creyendo ella, que yo era la persona más idónea, vamos a decir. Entonces, a mí me costó en principio, porque yo no tenía intención, porque soy cuidador único. Entonces, a ser cuidador único, yo le tengo que dedicar muchas horas a mi esposa. Y bueno, pues lo estuve sopesando, dándole vueltas, y bueno, pues por aquí y por allá te van, bueno, pues dorando la píldora de alguna manera, y sentí de que si ahora podía, podía ser ahora. Más tarde la enfermedad va avanzando y ya me sería imposible dedicarle dedicarle tiempo, que es lo que requiere esto, tiempo y mucha dedicación y esfuerzo a la asociación. Entonces, eso más o menos es la forma en que yo estoy ahora presente aquí. Por aclamación popular, es postulado como nuevo presidente. ¿Cómo afronta esta nueva etapa? Se le ve con mucha fuerza. Hombre, es que si no la tienes, ya no eres capaz ni de empezar. Hombre, tengo fuerza por varios motivos. Primero, porque tengo el respaldo de la asociación. Eso es importante. Y después, sobre todo, de los que forman AFAL. O sea, a nivel terapéutico, a nivel asistencial, a nivel administrativo, tenemos la suerte, y no yo ya, todo Ferrol, y Ferrol Terra en la comarca, de tener un personal en AFAL, que lo habrá igual, pero, perdóname que lo diga, mejor no. Tienen una dedicación, una empatía con la gente. Las personas que trabajan en una asociación de Alzheimer, me imagino que en otras igual, pero en estas tienen que tener algo especial, algo especial. Ellas mismas, las personas en general, lo dicen los que trabajan, porque al final a los que cuidas te dan más incluso de lo que tú les puedes dar a ellos. Un roce de la piel con una persona que está afetada, eso es mucho. Entonces, eso me ha motivado enormemente. Y después me ha motivado también el haber podido conformar una junta directiva muy heterogénea de distintas actividades. Yo soy una persona que me gusta ser generalista, o sea, aunque soy especialista en algunas cosas, pero en general soy generalista. Hay un dicho que dice, aprendí de todo, maestro de nada. A mí siempre me decían que era maestro y yo le digo que no, yo soy aprendí de todo, maestro de nada. Que te da una visión muy global para manejar un equipo. Yo, cuando me dicen que soy presidente, yo digo que soy un coordinador de mi equipo. De mi equipo. El equipo es el que te puede hacer mejor a ti y mejor a la empresa, o en este caso a la asociación a la que tú, bueno, de alguna manera tienes la suerte y el honor de poder representar. Yo veo la directiva y el presidente, como se le llame, bueno, pues que tiene que dar la imagen de tu asociación. Entonces, para mí fue muy importante el respaldo, ya digo, de todo el grupo que conforma la asociación y de tener una asociación, pues, muy para mí homogénea y con una dedicación especial. Es un equipo nuevo, solamente del equipo anterior. He tratado de que hubiese una persona que yo consideraba que podía ser para la asociación y de una forma un poco egoísta a mí también, que es la secretaria, que le llaman Susana, y es una persona sumamente valiosa, con una gran empatía, porque en esto también hay que tener mucha empatía. Para poder llevarlo a cabo. Es muy duro convivir con esta enfermedad y gracias a AFAL hace que esta labor sea un poco más sencilla, porque se coge en todo, puedes encontrar de todo tipo de actividades y labores que lleva a cabo AFAL para todos los tipos de estadio en el que va llegando la enfermedad, que eso es muy importante, no juntar, por ejemplo, a alguien que está empezando con alguien que ya lleva la enfermedad durante mucho tiempo, porque juntarlos sería ver cómo van a terminar y eso debe de ser muy duro. Y muy difícil, ¿no?, el poder que la administración entienda que deben de estar diferenciados. Vamos a ver, has tocado muchos temas que son sumamente importantes y que yo tenía pensado, pues de alguna manera, desarrollar. Lo que dices es todo, las tres, vamos, son tres pilares de lo que debe ser el fundamento de la asociación. El primer problema que había planteado es que a nivel médico, los neurólogos, esta enfermedad estaba bastante mantilla. Ahora se conoce un poco más la enfermedad, pero no hay, como he dicho anteriormente, creo recordar, ningún tratamiento. Hay muchos problemas, vamos a ver, la medicina lo veía, bueno, pues trata a la persona, llega allí, pues tiene demencia, pues le tratan de dar un tratamiento, sobre todo para que esté en un estado más calmado y demás, y porque hay personas, que es el caso mío, de mi mujer y de muchas más personas, que pueden tener conciencia de lo que es la enfermedad. Entonces saben a dónde les va a llevar la enfermedad, saben que no hay un tratamiento que las pueda curar. Entonces, si esas personas entran en un centro donde no hay una separación del nivel o del estadio inicial de la enfermedad al estadio ya que es un deterioro muy elevado, pues es un choque no grande, es tremendo. De hecho, mi mujer tuve que sacarla al principio de esa y hacer terapia en nuestra vivienda, porque en aquel momento, hace unos años, porque la que es la administración, las ayudas que da o que daba, ahora dan algo más, son totalmente insuficientes. Segundo, cuando alguien diagnostica a un enfermo de Alzheimer, y hablo de Alzheimer, que es una enfermedad terminal, lo dije al principio y lo vuelvo a repetir. Y es muy duro asumirla y decirlo tan claramente. Claro, pero tienes que al final que asumirlo, y para asumirlo hay que tener terapias que las dan en AFAL. A mí me ayudaron enormemente, yo me fui a otros psicólogos, y bueno, serán muy buenos psicólogos, pero no están especializados en AFAL, estamos especializados en esto, y es el mayor apoyo que hemos tenido. Entonces, después, AFAL, pues hicimos charlas entre nosotros, los que estamos allí, y recibiendo influencias de otras asociaciones. Además, eso es importante, ver que también hay gente que está viviendo lo tuyo y que te entiende. Claro, entonces, ¿qué se hicieron? Bueno, tres patas hicimos. Hicimos, cuando digo hicimos, porque yo ahora, de alguna manera, estoy implicado en AFAL y porque me siento de AFAL, me he sentido siempre y ahora más. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, mentalizar a la sanidad, a los neurólogos y, en general, a toda la sanidad, porque no puede ser el neurólogo solo. El neurólogo tiene que entender, y ahora lo entienden, de que cuando tú diagnosticas a un enfermo de Alzheimer, no hay un enfermo solo, son dos, el cuidador principal más el enfermo, y también el entorno, pero el cuidador principal, ese es otro enfermo. En el momento que tú diagnosticas a una persona, el que cuida es otro enfermo, que necesita unos cuidados, un tratamiento psicológico y, a veces, pues también terapéutico y farmacológico. Puede ser incluso. Entonces, ese tema lo hemos abordado. Hemos tenido la suerte de encontrar una neuróloga que, por casualidad, es la que atiende desde el principio a mi esposa y atiende a otros que están allí, otras personas que están allí. Entonces, se ha implicado de una manera distinta y conseguimos, porque ella se brindó, a dar charlas y demás en nuestra asociación y hacer una visibilización a toda la gente, los que están afectados y los que pueden estar afectados, porque nadie piensa que le va a venir, pero desgraciadamente está habiendo muchísimos cada vez más casos de Alzheimer. ¿Por qué? Porque antes también no se diagnosticaban prácticamente ninguno. Mayor, pierde memoria, no sé qué, bueno, pues es total, es un deterioro cognitivo, pero no se asociaba a lo que es el Alzheimer. Entonces, esa pata, de alguna manera, la hemos cubierto y tenemos la suerte de tener una neuróloga que da servicio a los usuarios de AFAL. Esos dan, además de dar el servicio a los usuarios, da servicio también a los cuidadores, da charlas de cómo es y nosotros le planteamos cuáles son nuestras vivencias, cuáles son nuestras dificultades y ellos de eso también sacan sus conclusiones y sus enseñanzas. O sea, hacemos también un flujo continuo. Entonces, esa es la otra pata. Y después, siguiente, AFAL creamos, por iniciativa de varias personas, que hubiese unas reuniones periódicamente, al menos una al mes, de todos los cuidadores y que nos transmitamos entre todos las vivencias, cómo funcionamos, aunque parezca que no, aprendemos muchas cosas. Aprendes, primero, que la enfermedad evoluciona y lo que hoy es A, mañana puede ser Z. Puede haber saltos así. Lo que el comportamiento de la persona que está afetada, hoy es de una manera, al día siguiente es totalmente lo contrario. Claro, tú cuando empiezas y te cuentan esto los que llevamos más tiempo, pues se quedan un poco, ah, pues yo no, pues yo muy bien y tal, claro, todo muy bien. Y yo también, yo también, espera. Pero vete mentalizando que te pase, para que no te pase los choques que hemos llevado, los que ya tenemos, porque estas terapias te van a servir para esto. Entonces, esto la gente lo ha agradecido enormemente. Cuando nosotros, digo nosotros, la asociación, ve que hay alguna persona que necesita ayuda psicológica, nosotros tenemos un equipo de psicólogas en AFAR y muy buenos, muy buenos. Entonces, se atiende a estas personas, a los cuidadores o cualquier otro familiar que lo necesite. Y puede venir gente de fuera, aunque no sean socios, nosotros, hombres, procuramos que en la asociación todo el mundo se haga socio, porque nosotros, si no tuviésemos una cuota y pagásemos, porque en el centro de día nosotros pagamos, aunque algunos, según los medios que tú dispongas, te pueden dar un poquito, un poco más, pero siempre es poco. Pero esto, la enfermedad de Alzheimer conlleva unos gastos y te cambia la vida en todos los sentidos. Tienes que adaptar tu casa, tienes que deshacerte de cosas que para ti eran muy importantes. Bueno, pues todo eso se va explicando y toda esa labor se hace en AFAR. Y yo creo que son las tres patas más o menos en que estamos basando. Después damos muchas conferencias, damos charlas, cursos. Nosotros estamos homologados por el SERGAS y por la Junta para dar cursos de capacitación a nivel terapéutico y geriátrico de los GEROS. Estas son las cosas que se llevan a cabo en AFAR, pero comienza una etapa presidida por usted. Y supongo que tendrá algunas ideas, iniciativas, ¿qué le gustaría cambiar o mejorar? Vamos a ver. Todas estas asociaciones, y AFAR no es una diferente, necesitan mucha visibilización y mucha con que la gente tenga conciencia de lo que son esta enfermedad. Y concretamente yo obviamente voy a hablar de la demencia que es el Alzheimer. Entonces, se han hecho muchas cosas y hacemos muchos eventos para dar visibilidad a la enfermedad y las dificultades que podemos tener a nivel de asociación y a nivel de terapias y demás. Entonces, yo desde mi punto de vista tenemos que hacer más hincapié todavía a nivel terapéutico. Me refiero al SERGAS, o sea, aquí pues ir tanto a nivel del hospital, de hospitales como centros de salud. Son muy importantes los centros de salud para mí. ¿Por qué? Ocurren varias cosas que yo fui detectando a lo largo de este tiempo y que he contrastado con el personal que tengo allí, tanto a nivel cuidadores como psicólogos y demás. Y al final, pues hemos coincidido que tenemos que hacer más hincapié. Se ha hecho una labor enorme, pero que tenemos que hacer más hincapié. Y hay cosas que tenemos que tratar. Es muy difícil de mejorar porque hay una labor muy buena hecha. Es una trayectoria muy grande, como dije. Pero hay que ir a los ambulatorios. Tenemos que hacer, de alguna manera, todavía no lo tenemos, estamos ahí pergañándolo. ¿Cómo podemos hacer reuniones? Yo sé que las doctoras tan de cabecera, que son fundamentales para nosotros, tienen 5 o 10 minutos para atender cada paciente. Tenemos que lograr, no sé cómo, a través de los directores o gestores de los ambulatorios o centros de salud, que no sé en qué horario ni de qué forma o si allí internamente o externamente viniendo a AFAL tendrá que ser de una forma voluntaria, implicarlos para explicarles lo que nosotros entendemos que tienen o deben de hacer a favor de estas personas. La gente va al médico de Becerra y yo hablo por mi experiencia, le dices a mejor a la doctora o a los doctores, da igual, que tú notas cosas diferentes en la actuación o cómo responde tu persona, que tú convives con ella a distintos estímulos y a distintas actuaciones que hacía y que ahora rehuye a hacer o no lo sabe hacer o tiene unos olvidos de tal. Hay muchas, no son una sola causa la del Alzheimer, lo que tú vas viendo y te va proyectando la persona que está afectada. Entonces, tú le dices, oye, mire, por favor, hazme esto tal, mírale tal. Ahora, cuando ya se lo dices cuatro o cinco veces, hay excepciones, obviamente, y ahora posiblemente están mal mentalizadas, hacen un test que está para todo el mundo, que es un protocolo. Si la persona es un poco inteligente, el primer día mejor te falla, pero el segundo tal, si eso, como es el caso, y hay otros más, pues lo sé, pues aprenden de memoria, escriben mucho para que cuando le vuelvan a repetir el S, porque la persona que está afectada quiere negar esa evidencia, es lo primero, la primera relación... Siempre ser humano niega las cosas negativas. Todos lo somos, pero en este caso es mucho, mucho mayor la negación de esa enfermedad, y sobre todo si saben lo que es la enfermedad, entonces, bueno, ya les engañan, le sigues insistiendo, bueno, y tal. Entonces, al final, tal como está montado el tema, después de mucho tiempo que pasa, esa persona está deteriorando, se está deteriorando, el Alzheimer no espera, igual que no tiene edad, la gente dice, no, cuando es 65, no, ahora estamos detectando que gente muy joven, a partir de los 45 y 50 hay un montón de personas ya diagnosticadas, pero lo grave es que en los centros de salud no diagnostican el Alzheimer, como muchos, si ven mucho deterioro o el test es muy claro, te derivan al neurólogo, espera su año, y después ese neurólogo, que es el neurólogo normal, si ve mucha afectación, te manda al deterioro cognitivo, que es el especial, te pueden pasar dos años. Y como me comentaba, es muy importante empezar cuanto antes. Es lo más importante, ir a un centro especializado, ese es el siguiente problema que tenemos. ¿Qué ocurre? En los concelos y demás, pues hay centros de día o talleres de memoria, es importante, claro que es importante, y para mí, que a lo mejor en este momento creo que no estoy afectado de esta enfermedad, pero eso es importante, pero la persona que está afectada, eso no es suficiente, tiene que ir a un centro especializado, y el único centro especializado, ojalá hubiese más, que hay en toda la comarca y el entorno, es que somos especialistas, tiene que ser especializado, y cogerlo en el estado inicial. Entonces tenemos que hacer esa labor a nivel de eso, tenemos que hacer la siguiente labor a nivel de los asistentes sociales, tanto a nivel del ayuntamiento, como de los centros de salud, otra pata que tenemos que tocar. Entonces esas dos cosas las tengo muy presentes. Otro tema importante. Nosotros estamos dando terapias en distintos concellos muy importantes, sí, pero observamos, y lo observan las terapeutas que lo están dando, de que hay personas que ya necesitan otra terapia. ¿Qué ocurre? Pues siempre estamos con lo mismo, los medios económicos. Muchas personas, pues no tienen medios económicos y no pueden mandar a una persona al centro de día, aquí a Ferro y demás. Allí es un taller de memoria, lo que normalmente damos, tratamos de aplicar algunas terapias que se aplican y tal, pero no es un centro de día especializado en Alzheimer. Entonces, ¿qué ocurre? Concellos de momento están haciendo una labor importante que estamos abriendo en muchos concellos y tenemos colaboración, estamos haciendo convenios, que para nosotros es lo más importante, y los concellos pongan instalaciones, materiales y demás, y bueno, pues en algunos la gente tiene que aportar algo y en otros el concello aporta todo. Ese tema lo queremos trabajar, y si es posible, hacer gente que esté en talleres de memoria, pero los que ya tengan que pasar, tener otro centro que nos tienen que facilitar, porque AFAL no tiene medios económicos, estamos haciendo mucha labor. Tenemos la suerte de tener muchos buenos personales de atención terapéutica y de jeros, y eso, y de formación, o sea, nosotros por nuestro centro pasa mucha gente con formación, no tenemos posibilidad de cogerlos, ojalá no los pudiésemos coger a toda gente muy valiosa, que a lo mejor lo estamos perdiendo, y se lo están llevando los geriátricos, y no, eso no es, y estamos formándolos para esto, para Alzheimer, es una pena. Se dan una formación, esto es como los estudiantes, que gasta el país un montón de millones, y después nos los llevan para afuera y aprovechan todas las inercias que les hemos dado nosotros. Hablaba también de un consejo asesor. Eso fue otra de mis, eso sí fue un poco, casi una obsesión. Yo no podía entender que las personas que han creado esto, porque lo han creado de nada, en un bajo casi personal, y eso, y haciendo, bueno, sacrificios de todo, trabajando eso y atendiendo eso, eso empezó, como digo yo, un garaje, esto. Y se fue cambiando, un eso más grande, hasta llegar a conseguir un centro como tenemos propio, propio, bueno, propio no es el edificio, o sea, el local no es nuestro, pero bueno, tenemos un alquiler y tenemos una infraestructura, que es en Río de Castro, que es la central de Afal. Vale, entonces yo, y tenemos el otro centro, que es en el muelle, que es la Casa del Mar, que es de la Junta de Galicia, pero gestionado íntegramente por nosotros, íntegramente. Somos los únicos de todas las federaciones, de todas las APAS de Galicia, que tenemos esos dos centros. Entonces, ¿qué ocurre? Yo decía, si yo estoy formando una Junta nueva, que además en este caso es nueva, menos una persona, yo quiero tener las experiencias, las vivencias que han tenido a lo largo de todos estos años, todos los que han pasado por la Junta Directiva, o han colaborado con la Junta Directiva, a nivel también voluntariado, que es otro punto y otra iniciativa que quiero, ya está, pero yo quiero darle un mayor enfoque y una mayor proyección y porque los voluntarios es que eso ya es, si la Junta Directiva es, los voluntarios tienen tanto más valor que eso, porque es voluntariamente casi todos trabajan y otras personas que yo te puedo contar que me han llegado muy hondo, muy hondo. Entonces, yo había como una desvinculación, o sea, yo estoy en la directiva o de frente y después cojo de alguna manera, pues ya como si te desentiendes, bueno, ya tal. Yo decía, ese caudal de conocimiento no se puede perder por la asociación. Entonces dije, voy a crear dentro del organigramo que tenemos, que está bastante bien estructurado, desde mi óptica, cuando ya eche más tiempo, pues a mejor, posiblemente a mejor hay que darle algún otro cambio, pero ese lo veía desde el principio, entonces quise crear un staff de que dependa directamente de la presidencia o el coordinador de la Junta Directiva, que yo a su vez delegaré en alguno de los miembros, pero yo quiero tener un conocimiento de todas las cosas, no profundamente, pero de todo lo que se mueve con ese grupo. Eso va a ser una fuente de información y de experiencia, sobre todo, yo estoy acostumbrado, en mi trayectoria profesional, a cometer los errores, que se cometan los errores menos posibles. Si hay información y ya has cometido un error, vamos a dar esa información para que no se repita. Obviamente, el que no hace nada es el que a mejor no se equivoca nunca. Los que tenemos, o las personas que hemos tenido que tomar decisiones, y en este caso yo voy a tener que tomar decisiones, pues procurar tener la experiencia de otras personas y me digan, esto no lo hagas, porque ya lo hemos intentado y esto no funciona. Después, cuando yo, eso también me va a servir para, con la idea de que si yo propongo alguna idea o alguna persona de la Junta Directiva, que no voy a ser yo solo, la vamos primero entre nosotros a estudiar, para consensuar. Y después vamos a decir, ¿quién tiene que llevar a cabo dentro de la asociación esto? Los terapeutas. Vamos a hablar con ellos. ¿Es realizable esta idea maravillosa que tenemos aquí? Y a lo mejor nos dicen, pues va a ser que no, porque hay dos factores. Es muy bonita. Pero, ¿hay un problema o este? Hay dos problemas. Sobre todo, casi todo, cuesta... Económico. Económico. Al final, todo lo que hacemos, desgraciadamente, es en función de la economía. Para tener, tenemos que generar recursos. Es otro de los temas que hay. Tenemos que generar más recursos. Que para eso mismo, antes de finalizar esta entrevista, me gustaría preguntarte por un evento que va a tener lugar este viernes, el Café Concierto en el Casino Ferrolano. Estamos a punto de terminar, pero cuéntenos qué hora es, cómo se puede asistir, cómo se pueden conseguir los tickets y así poder ayudar a Fadi. Vamos a ver. Esa fue una labor que estaba iniciada por la anterior presidenta y ha llevado ella todo el tema. Yo también me voy a apoyar en ella y ella va a formar parte de ese staff y de voluntarios. Entonces, eso se hace como una charla. Viene un grupo y da un concierto y después hay una poetisa que va a hacer una lectura de una poesía y posiblemente haya una sorpresa que nos tiene preparada. Yo la verdad que no me la sé, tampoco me la han querido decir. También prefiero no saberla porque eso es una sorpresa. Los tickets se pueden quitar en nuestra central en Río Castro y creo también, por lo menos yo, di la idea que para que no tuvieran que desplazarse se pueden sacar directamente ahí en el casino. Y bueno, pues es para ayuda de la asociación. De todas estas actividades que se llevan a cabo. ¿A qué hora comienza? A las 8 de la tarde. Y es un café, concierto en el que, como comentaba Paco, habrá alguna sorpresa, no se lo pueden perder. Pues yo creo que no, que no se olviden de perder. No está. Todas las actividades que tenemos, un programa muy amplio, esto sí ya lo tenemos programado y más o menos concretado y este año va a haber cosas diferentes a lo que decimos habitualmente. Siempre tenemos que estar innovando. Y de todo esto vamos a ir avisándoles, comentándoselo desde aquí, desde esta casa, desde la televisión de Ferrol. Paco Pantín, ha sido un placer conocerte, conocer esa presidencia, ver esas fuerzas con las que tienes para dirigir esta nueva etapa para FAL, para que siga haciendo el trabajo que hace, muy importante para toda la comarca y para que aún ayude incluso más con estas nuevas iniciativas con las que lleva a cabo a las personas y a los cuidadores, a ambas personas, como nos comentabas, que lo sufren y lo padecen. Ha sido un placer conocerte y tenerte aquí y estaremos atentos de todas esas actividades que lleva a cabo. Gracias por venir. Vale, el placer ha sido mío y quisiera decir unas palabras de agradecimiento a esta cadena y sobre todo pedirle a los Consellos, al Serga, a la Junta y demás entidades que nos echen una mano. Ya sé que lo están haciendo, pero necesitamos que nos las echen mucho más. Con este tirón de orejas de Paco vamos a terminar este espacio abierto. Nosotros ya saben, nos despedimos, pero nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Nosotros nos despedimos, pero ya saben, volvemos mañana a la misma hora. Que tengan muy buena tarde. Gracias por ver el video. Gracias.